Oye el mundo y Beto, aquí el nuevo show La Sumba Buena ¿Para quién? One more time La Sumba Buena La Sumba Buena La Sumba Buena te gusta, esa es la que te toca Esa es la que te coge, la que no te deja La Sumba Buena se baila, ya sé que es tu camela Un guisa pa' ti, tú quieres Siempre con sonrisa Cusi, cusa, guisa o le solda Long time que no la cabeza Deligo yo caíla, no la paz, no me me chante No ca' pay yo, way Tout mundo lo kawai Mi yo son pu' way, 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 way La, 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 la La Sumba Buena La, 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 la Niña, muévelo para que me quede tranquilo Vinny Huesa, martinina, café, muncho, por terra Para ti tu vas a pegar una pupilla y cagué ante muy Vinny Huesa, mi café yo guay, todo mundo lo haguay Mío sopo guay, 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 guay La 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 super buena La 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 super buena La 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 super buena La 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 lala la 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 super buena Let me introduce to you Dj Manz, Soldar, Luis Guisado And Petro, together Dale sexy Zumba, ya dale sexy Zumba Ya dale 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 sexy Zumba Dale sexy zumba, dale, dale, dale mami La zumba se la, se la, se la, se la La zumba se la, se la, se la La zumba se la, la zumba se la La zumba buena La 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 zumba se la La Zumba Buena La Zumba Se La La Zumba Buena La Zumba Buena 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔의 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해